Héctor es 20 años mayor que Julia, quien cree que ha encontrado al amor de su vida. Pero la verdad es que ella quiere suplir el sentimiento de abandono de su padre. Después de un engaño, Julia se dará cuenta que está en busca de papá. Este miércoles, La Rosa de Guadalupe.